Música Bien, vamos a hacer este ejercicio de suma o adición, como le quieras llamar Es este que está aquí Trata de hacerlo tú, antes de que yo lo haga Si quieres ponerle pausa y después le pones play Contrae la comprobación, entonces acuérdate nada más de que tienes que alinear todas las cifras hacia la derecha Ok, entonces comenzamos Sería 899 Luego escribo el otro, empiezo por el 1 Luego el 7, todos tienen que quedar alineados en la misma columna Así Luego sigo con el 64 Sería 4 y 6 Y luego con el 86 6 y 8 Y pongo mi signo de más Y extiendo la talla Y lo vamos sumando 9 más 1 me da 10 Más 4, 14 Más 6 me da 20 Llevo 2 2 más 9, 11 Más 7, 18 Más 6, 24 Más 8, 32 2 y llevo 3 3 y 8 me da 11 Más 9 me da 20 Entonces yo le doy el resultado 2020 Hacemos la comprobación rápidamente De hecho un truquito para hacer las sumas estas un poquito más rápida Es que no sumes los 9 Observa, si yo sumo todas las cifras Me quedaría 8 más 9, 17 Más 9 me da 26 Sumo estas dos cifras y me queda 2 más 6, 8 Pero si no hubiera tomado en cuenta los 9 O sea, si hubiera ignorado los 9 Nada más me habría quedado el 8 Y es lo mismo que me da aquí Lo mismo pasa con esta, observa Si yo los sumo todos Si ignoro el 9 me quedaría 7 más 1 Me quedaría 8 Pero si los sumo todos Me quedaría 9 más 7, 16 Más 1, 17 Y 1 más 7, también 8 Entonces Si ignora los 9 Puedes hacer las sumas más rápidas Sin tener que sumarlos todos Aquí no hay 9 Así que aquí se los sumo todos 6 más 4 me da 10 1 más 0 me da 1 8 y 6, 14 1 más 4 me da 5 Y esto también lo sumo 2 más 0, 2 2 más 2, 4 Más 0, pues 4 Entonces La suma de todos estos me tiene que dar 4 Ya reducido así hasta un lígito Me tiene que dar 4 A ver, vamos a sumarlos 8 más 8, 16 Más 1, 17 Más 5, 22 Pero esto no es de un dígito Tengo que volverlos a sumar Hasta que me quede un dígito Tiene que quedar nada más un dígito No pueden quedar 2 2 más 2 Eso me da 4 Y este es el mismo que este Entonces La suma estuvo bien hecha Está facilita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!